qué tal chico del nivel número 4 esta semana en el curso de razonamiento verbal tenemos el tema de series verbales las series verbales cuando vamos a llamar series al conjunto de palabras que guardan una misma relación entre sí teniendo en cuenta un sentido lógico y una secuencia seguro que en matemáticas deben haber visto series aritméticas no es cierto algo parecido vienen a ser las series verbales solamente que con palabras nos dicen para resolver los ejercicios de series verbales debes tener en cuenta el campo semántico y que es el campo semántico es un grupo de palabras que están relacionadas por un significado campo semántico es un grupo de palabras que se están relacionadas por su significado bueno vuelvo a decirlo el campo semántico por ejemplo si yo digo margarita rosa gladiolo tulipán cuál es su campo semántico flores no es cierto mantienen el mismo hay algo vinculado a ver si yo digo gato pantera tigre jaguar cuál es su campo semántico felinos eso es un campo semántico ahora nos dice método de resolución cómo yo voy a resolver las series verbales primero establecer el campo semántico de las palabras de la premisa tengo que darme cuenta a todos son sinónimos todos son antónimos todas son felinos todos son flores tengo que darme cuenta de eso 2 tomar en cuenta la secuencia lógica con que están agrupadas las palabras qué quiere decir no sé si ustedes en matemáticas ven que a veces la serie es continua cierto a tengo que sumarle 22 22 ahí no es cierto te ponen 1 3 5 1 más 2 3 más 2 y así continuó o puede ser que sea saltando 1 por ejemplo te dicen 1 1 1 4 5 8 y me doy cuenta que es 1 con 5 1 más 4 5 4 más 4 8 es saltando 1 no es cierto tengo que darme cuenta también de eso si es seguido o es o están apareadas o es saltando uno relacionar las palabras de la premisa con las alternativas y tengo que darme cuenta en las alternativas muy bien veamos clases de series verbales las series verbales ser según su presentación series verbales de un término se presentan palabras separadas por comas pero con un sentido lógico que las agrupa por ejemplo arquero defensa delantero o el ser y el campo semántico tipos de jugadores de fútbol en ciertas posiciones en el fútbol series verbales de pareja de términos cuando se presentan dos pares de palabras relacionadas entre sí y debemos de continuar con un tercer par que contenga la misma relación como es esto por ejemplo perro jauría ese es el primer par no es cierto la jauría es el conjunto de perros mi segundo par cerdo piara están unidos de dos en dos y yo tengo que encontrar entonces mi tercer par tiene que ser así elemento conjunto y según su secuencia lógica puedo tener series verbales lineales se establece en la secuencia lógica entre las palabras en forma continua lo que les estaba diciendo hace un momento paro foco linterna lámpara no es cierto estoy hablando lo mismo y series verbales alternas la secuencia lógica en que se presenta la serie es en forma salteada por ejemplo perú va con lima porque es su capital ecuador va con quito porque es su capital y así no es cierto soltando uno y uno así tengo que establecer muy bien así es como nosotros vamos a encontrar la forma de series verbales veamos cómo vamos a trabajar en las preguntas en la 1 dice yarda litro pulgada metro todas son seguidas y su campo semántico que el tipo de medidas cuál sería un tipo de medida la libra muy bien yo voy a trabajar una y ustedes van a trabajar el otro rima chillón santa ucayali son ríos cuál sería un río aquí eh perdón voy a trabajar en las preguntas también aquí agamenón menelao aquiles patroclo son qué personajes de la iliada y otro personaje importante pues sector rima chillón santa ucayali como dijimos son ríos y aquí viene a ser marañón pitón cobra cascabel chuchupe son tipos de qué de serpientes ¿no? cuál sería aquí anaconda semántica morfología fonología sintaxis las diferentes estudios sobre la palabra y qué estudia la palabra también la ortografía la palabra correcta cómo se escribe correctamente sinonimia antonimia polisemia homonimia son tipos de significado cuál sería holonimia la holonimia tiende a hablarnos de el todo y la parte ¿no? por ejemplo si yo digo mesa pata holónimo es la mesa y la pata es la parte ¿no? Saturno Júpiter Venus Tierra planetas ¿cuál es tu planeta? Marte te acuerdas que Plutón ya no es un planeta muy bien complete la siguiente serie con dos palabras más y determina la relación que guardan dichas palabras en cada serie general comandante mayor teniente cadete rangos militares o sea yo tengo que agregar dos más al campo semántico de las series verbales y decir pues quién son ¿no? que cuál es el campo semántico muy bien ahora sí trabajamos uno yo y uno ustedes astronomía astronauta astrología todo tiene que ver con astro astrolito es un tipo ¿no es cierto? de astro astrolabio lo cual mide ¿no es cierto? y son derivados de la palabra astro tengo aquí Melgar Salaberry Chocano son poetas Vallejo Eguren poetas peruanos ¿no es cierto? todos son poetas peruanos obeso gordo voluminoso rollizo adiposo son sinónimos todos aconcagua huascarán guandoy son montañas Everest alpamaya faro foco linterna lámpara farol sirven para iluminar castellano italiano ingles portugués alemán son idiomas muy bien ustedes trabajan los números pal escriba dos parejas de palabras que correspondan a las siguientes relaciones palabras claves de palabra dice palabra y clase de palabra es decir palabra honestidad clase de palabra sustantivo ah ya tengo que conversar así yo voy con la primera ciudad país Lima Perú muy bien ustedes las dos yo con la instrumento utilidad de guitarra vibración de cuerdas para eso se utiliza para vibrar las cuerdas la cinco nombre de la enfermedad y órgano que ataca la cirrosis ataca el hígado muy bien ahora religión profeta cristiana la religión cristiana cristianismo Juan el Bautista es un profeta agente función policía su función es proteger montaña ubicación aconcagua en argentina muy bien en la autoevaluación veamos cebra caballo burro son tipos de qué de quinos cuadropeos cuál guarda relación pitón serpiente anaconda serpiente cerdo no creo que tenga nada que ver vaca no potro no es cierto punto ustedes trabajan los números pares tiburón delfín ballena son bueno hay peces y mamíferos pero grandes concierto que viven en el mar está hablando de grandes porque no puede ser la carachama chiquito la raya la raya ni siquiera es un pez pejerrey pulpo bono cachalote borracho ebrio alcohólico son sinónimos ¿cuál es un sinónimo? diptómano obsesión por la bebida budismo catolicismo taoísmo estamos hablando de tipos de religión cubismo es un tipo es un ismo de vanguardia igual que el surrealismo el simbolismo es una corriente literaria dadaísmo es un ismo de vanguardia sería el judaísmo adesaberno infierno todos son que sinónimos orco semántica morfología fonología lo de hace un momento estudian la palabra la sintaxis también ¿no es cierto? muy bien ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? primero transcribir en el cuaderno la parte teórica ¿no es cierto? la parte que hicimos de series verbales y en el libro tienen que transcribir lo que yo ya he trabajado muy bien ¿y cuál es su tarea? primero las preguntas en la parte de preguntas van a completar los ejercicios faltantes de la página 157 van a trabajar autoevaluación los números pares que también están en la página 157 y la tarea que está en la página 158 como dice allí en el libro lo van a completar la parte de su tarea